Un empate charrúa en Brasil, eso es lo que logró River Plate en esta fase de grupos por la Copa Libertadores de América empatando en dos tantos frente al Flamengo, dos grandes encontrándose en este debut y la pérdida de un diente de la Cruz con un codazo, dentista urgente, tremendo codazo recibió el uruguayo, justamente los uruguayos fueron protagonistas fue mano, sí, pero de espalda total, no hay ningún tipo de intención bien por el árbitro en un River que buscaba o trataba en un 4-4-2 cuidarse pero Poncio comete un penal infantil innecesario que después Enrique Duardo convirtió para el rojinegro, para el Flamengo ya en el segundo tiempo, minuto 8, ganaba 1-0 pero dos minutos más tarde y después de este festejo, extraño, amenazante llegó Mora, siempre está, y es la figura de River, fue la figura del partido Mora anotó justamente el empate de cabeza 1-1, más tarde, poco de Prato, la media vuelta en clara posición ofensiva y legal llegó el 2-1 en un Flamengo que era el claro dominador de algunas instancias del partido bueno, Everton había llegado al 2-1 hasta que Mallada, otro charrúa, otro uruguayo con este golazo llegaba al 2-2 Prato, bien, gracias, lo vieron a Prato por Brasil ¿saben lo que dijo el ogro Fabiani? que está él para jugar lo acaba de decir hace minutos imagínense el nivel de Prato 14 millones de dólares